Momentos de angustia se vivieron la tarde de ayer en la colonia 20 de noviembre en la alcaldía de Venustiano Carranza, cuando equipos de emergencia acudieron al reporte del incendio de una tapicería. Uno de los ciudadanos grabó el momento en que dos bomberos son alcanzados por el fuego, cuando buscaban descender con la ayuda de cuerdas. Afortunadamente resultaron ilesos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.